Amigos de Cile Crónicas y de Lautaro Edición, que nos está apoyando nuestro amigo Erick Márquez. Y estamos entrevistando a un personaje de la Araucanía, conocido como Mario Grandón Castro, nacido en Victoria, un victoriense que en su pueblo trató de hacer cosas por las comunicaciones, por la cultura y que por diversas razones de trabajo tuvo que irse de la ciudad. Llegó a Coyipulli, un pueblo con mucha historia, con muchas cosas a favor, como el turismo, tiene ahí el tremendo viaducto al lado y eso le ha permitido que él haya podido incursionar en la radio telefonía, que en estos momentos tenga una radio, que también haga lo que en parte hizo en Victoria, haya publicado un diario. Y lo que es más, digamos, personal, haber sacado un museo con el aporte tanto de la ciudadanía como el empuje que le ha dado él para poder demostrar que Coyipulli es un pueblo que tiene historia. Y él la está rescatando día a día con estas tres iniciativas que lo han llevado por la vida a poder destacarse, digamos, como un personaje de la Araucanía en esto del patrimonio, de las comunicaciones y, como decía, de poder surgir buscando cosas en las ciudades que a veces las tenemos y no sabemos que las tenemos, pero falta gente como él que tiene la iniciativa para llevarlas adelante. Estimado amigo Mario, quisiera que me contaras un poco de tu vida. Tú naciste en Victoria, en dónde estudiaste, cómo fue... Efectivamente, efectivamente. Yo nací en Victoria y soy coyipullense por adopción. La cien de Victoria estudié en la gloriosa escuela número dos. Uno de mis tíos en la básica fue Roberto Muñoz Barra. Ya, muy conocido. Cuando era más jovencito. Lautarino también. Claro, también Lautarino. Pero también victoriense por adopción. Sí. El tío Roberto, claro. Bueno, vecino también con hoy Roberto. Somos bien amigos, afortunadamente. Bueno, estudié también un poco en el instituto, digo un poco. Y después ya me quedé en el liceo. Salí del liceo, me vine a Coyipulli por tres meses y como ustedes me pueden ver, llevo poco más de 40 años. Era por tres meses. Bueno, se me dio la oportunidad en radio, en la radio continental. Yo les voy a contar así entre paréntesis que también, mientras era liceano, trabajé en la radio Aníbal Pinto de Lautaro con Enrique de Bo Riquelme. Con él trabajamos ahí. Estuve poco, no más allá de tres o cuatro meses. Creo que fue solamente un verano. Pero estuve ahí con Enrique. Bueno, me quedé en Coyipulli, ingresé como profesor interino. En ese tiempo se podía hacer eso, reemplazando a un profesor. Y me quedé y después, bueno, me fui a la Universidad Católica cuando había sede en Victoria. Y allí logré ser el profesor de Educación General Básica. Estuve 20 años en educación. Me retiré para poder, ya tenía la concesión de la radio, de mi radio aquí en mano. Entonces tuve que retirarme para dedicarme enteramente a esto que es mi pasión, mi pasión de vida, la radio, el periodismo. Alguien me dijo un día, tú te manchaste las manos con tinta de imprenta. Nunca más vas a poder dejar eso. Nunca más. Y parece que es cierto. Yo trabajé como tipógrafo. Letrita por letrita en el periódico El Marilvan de Victoria, de Eduardo de la Barra Campos. Junto a ello, le voy a contar entre paréntesis, me dediqué también al mundo artístico. Fui cantante por muchos años. Estuve en el bingo Londango. Estuve en el Malón de la Chilena. Estuve en el bingo show de Radio Cooperativa. Estuve en Radio Portales. Estuve también en la radio... A ver, en... Bueno, hubo otra radio, el presidente Balmaceda, cantando en Santiago, junto a un amigo de experiencia, Fernando Catalán Reyes. ¿Cuándo se hacía el show radio? Cuando se hacían, claro, cuando se hacían los shows en la radio grande. Claro, claro. Porque no había televisión ahí. Claro, y bueno, y para que te digo, gané 17 festivales de la canción, entre uno de Lautaro, el trigo de Lautaro. Claro, estuve también en Traiguén, en el festival La Estiga de Oro. La Estiga de Oro, claro. Y bueno, y en una serie más de festivales. Tengo un currículo artístico bien bonito, lo disfruté mucho. Yo, bueno, pude salir a todas partes cantando. Y bueno, fui feliz en ese tiempo y todavía lo soy. Lo soy haciendo lo que hago. Me dediqué un poco también, tengo que decir, un poco a la política, porque fui dos veces concejal de Coyipú. Pero una cosa que no me entusiasmó mucho, ahora. Pero me entusiasmó bastante porque el espíritu de servicio, uno lo lleva adentro. Y sin ser concejal, hago lo mismo que haber hecho como concejal. En un ciclo se puede hacer muchas cosas más. De todas maneras. Las comunicaciones dan para eso, en realidad. Sí, sí, pero no hay que aprovecharse días tampoco. Claro, lo haces. Yo no soy muy adicto a eso. Y después, de repente, gracias a una profesora de historia que tuve en el liceo, Irma Antemann, a ella le gustaba mucho esto de recordar cosas antiguas, de buscar algunas cosas. Yo fui juntando desde, no digo que hablo chico, pero por lo menos ya en tercero y cuarto medio, empecé a juntar algunas cositas, las fui guardando, 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 guardando. Y de repente me encontré que tenía cajas con cosas antiguas. Con documentos. Con documentos, fotografías. Eso lo empecé a descubrir más y en Coyipú. Me interesó la historia de Coyipú. Y de repente me encontré que tenía muchas cajas con asuntos. Y bueno, aquí donde yo instalé la radio, esa era una bodega grande. Y al lado estaba, al lado de aquí de la radio, había una bodega donde se vendía leche. ¿Qué? Me la cedieron y yo la acomodé un poco y me instalé con el museo. Y se da, porque como es un asunto muy, muy especial, entonces se da como para museo. Y ahí lo habilité y ahí empecé a descubrir. Y la gente empezó a colaborar. De repente, en eso de las campañas que se decían, yo me iba al campo, me encontraba con piedras horadadas, me encontraba con piedras de molero, trigo, y me encontraba con una serie de fotografías antiguas. Y las fui juntando, juntando, y de repente me encontré y dije, ¿para qué me sirve en esto teniéndola en caja? Y lo armé como museo, fotografía antiguo. Y lo armé como museo. Se lo ofrecí una vez a la municipalidad para que lo hiciéramos como un museo municipal. Y yo, me dijeron, sí, mira, podría ocupar arriba el segundo piso de la municipalidad antigua, lo que hoy la casa museo se llama Casa de la Cultura. Yo le dije, mira, no me conviene porque esa casa es toda de madera. Y, por ejemplo, tengo billetes del Banco Musta, del Banco de José Montal de Coyipullo. Tengo una serie de cosas que aunque estén aseguradas, le pasara algo, nunca más se podrían juntar. Nunca más, aunque estén asegurados, nunca más se podrían recuperar por cualquier cosa. Como lo que le pasó a don Ricardo ahora que se le quemó su casa, perdió cerca del 50% de lo que era su museo. Ya, claro. Todo lo que es papelería, todo eso, se quemó y hay cosas que se rescataron, pero lo que estaba todo guardado, ya que faltaba apoyo, no lo pudo rescatar. No lo recuperó. Claro, fíjate que, mira, yo felizmente lo tengo en una parte que todo cemento, todo cemento, por toda la entrada. Entonces, bueno, ahí eso me ayuda y, bueno, ahí seguro, tenemos cámaras, lo tengo más o menos bien acondicionado. Y lo que sí falta un poco tengo que reconocer un poco el apoyo del mundo de la cultura. ¿En qué sentido? Por ejemplo, yo cuando estaba René Inostrosa de Ceremi de Cultura, le presenté la idea y levé un proyecto para que me ayudaran con el asunto del museo, porque si ustedes lo dieran, yo tengo estantería que yo la hice y yo no soy maestro. Si yo estaba en el museo en un par de veces porque conversaba ahí. Claro, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que están un poco torcidas, las maderas, porque, bueno, yo no soy maestro, entonces, me dijeron, mira, como el local no es tuyo, no te podemos dar nada, no podemos ni aceptar este proyecto que tú nos estás presentando. Entonces, me dijeron, tendrías que tener un local propio. Ustedes comprenderán que tener un local propio apenas tengo mi casa propia y cuesta un poco, porque ustedes saben que la cultura es lo último que miran. En todo caso, no importa porque donde estoy, no estoy mal. Vino una vez Andrés Molina cuando era intendente, conoció, vino con el señor que estaba a cargo de cultura, también, que falleció hace poco, el señor era dentista. No me recuerdo en este momento en la... Sí, el señor... No me recuerdo. Sí, pero sí, estuvo en una temporada el de jefe de cultura. Muy buena gente, excelente, conocieron, les gustó y le dijo, estaba el intendente, como te digo, Andrés Molina, le dijo, mira, tú debieras pensar y todo lo que te sobre y que no ocupes ahí en el museo de Temuco, ¿por qué no se los envía a Mario para que acomode sus cositas, estas aquí, estas cosas? Ningún problema, le dijo. Ningún problema. Lo... Lo... Se los voy a enviar hasta el día de hoy. Nunca... Nunca pasó. Nunca pasó. Bueno, pero en todo caso, eso no me preocupaba mucho. No me preocupaba mucho. Así es. Bueno, ahí está mostrando usted parte del museo. Sí, ahí está este niño moviendo el asunto aquí. Claro. Ahí está mostrando parte del museo. Esas son fotos que tomé yo cuando estuve una de las dos, creo que dos veces estaba ahí contigo. Así es. Fíjate que, en todo caso, en este tiempo de pandemia ha bajado. Los días domingo vienen dos o tres personas. Lo acepto. Lo acepto porque, bueno, pero en el verano vienen mucha gente que fueron, que fueron de Coyipulli y están afuera. Claro. Y vienen a visitar, a recordar parte de su infancia, parte de su familia. Es que un museo es un es una atracción para el turismo. Claro que sí. Es parte de la atracción del turismo de la ciudad. Si la ciudad tiene algo que entregar, está el museo. Y hay gente que me dice, oye, pero ¿cuánto vale la entrada? No, no vale nada. No, 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 no cuesta nada. Adelante, pasen, pasen. Claro. Y ahí yo tengo que estar porque les voy explicando. Eso, me he fabricado, por ejemplo, un chíptico. No sé si ustedes lo pueden ver. Ahí. Sí, aquí lo estoy viendo. Claro, donde yo voy, donde yo cuento todo y todo lo que hay. Todo lo que hay, yo lo cuento para que la gente lo conozca y así como tuve la satisfacción de que de repente alguien me dijo, mira lo que tengo aquí de Nueva York. De Nueva York una chica me dijo, mira lo que tengo aquí. ¿Dónde anda por allá? Ah, claro. Una collipullense que se fue allá pero se llevó un críptico o alguien se lo envió. Entonces, bueno, ese es el diario, ese es el periódico. Claro, el periódico. El viaducto, claro. Tengo algunos números porque yo también colecciono cosas. Entonces, todo esto es parte del bagaje que uno tiene para poder escribir, para poder usar cosas. Es que resulta que un periódico en un pueblo, aparte de lo que sirve como información, se va escribiendo la historia del pueblo. Eso es lo que siempre lo dice yo. Se va escribiendo la historia. Entonces, a mí me echaban, oye, y no lo podés sacar un poquitito más grande. Es que no es que yo quiera. Claro. que apenas se financiaba, por ejemplo, se reía, se reía alguien cuando le dijo, oye, bueno, ¿y te deja algo el diario? Sí, este mes me dejó ocho mil pesos de ganancias. Ocho mil pesos de ganancias. Claro. Pero si eso, yo no quiero lucrar con ello. Es diferente la radio, la radio, tengo que mantenerla como medio, tengo que mantener, nosotros, somos ahí los que trabajamos aquí. Claro, esa gente tiene que ganar su sueldo. con los controles y el locutor, aparte de que yo también hago de locución. Aparte de eso, el locutor, los controles, todos tienen que ganar. No, y la mantención del equipo y todo eso. Justamente, tengo que pagar al riego del local. Aquí no me lo ceden gratis. Los del museo, sí, pero acá no. Eric, entonces, pero con el diario yo no lucro. No, 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 me gusta. ¿Tú sabías algo de los museos? Perdón, ¿tú sabías algo de los museos, Eric? Me mandaste un informe. Hay un proyecto que se dan del museo de Chile que son para distribuir platas para los museos privados y también los museos particulares. Y eso es lo que me da pena ver que lamentablemente hay autoridades que saben que esas platas están para los museos particulares, los conocen, los museos particulares, y no prestan el apoyo y la ayuda para poder mantener estos museos que son muy importantes porque ya que contienen son reales, contienen la historia real. No es un papel donde dice ah, no, un museo de papel solamente para moverse con platita para el bolsillo, pero igual todavía falta el apoyo para mantener todas esas piezas del museo del museo porque se gasta mucho. Yo lo creé después acá cuando yo llegué a radicarme con el museo. Así que la historia no tiene nada que ver pero yo agradezco porque mucha, casi toda la gente hoy día estaba leyendo más de 360 comentarios favorables a través de una pequeña publicación que hizo Héctor. Así que yo tengo que agradecerle y que de mudo yo les digo que de mudo me sentí, me sentí, pero no podía me costó redactar algo para decir gracias, gracias, muchas gracias. Estuve leyendo algo ahí recién. Claro, fíjate que demasiados comentarios y yo lo que te voy a decir, mira, como alguien, ¿quién decía? Eric parece que estaba hablando ahí de este asunto de los museos privados. Mira, si hay dinero, hay fondos como para poder postular, el problema está que te piden hasta la fe bautismo. Claro, si eso es lo malo. Lamentablemente, lamentablemente, si tú no presentas este papel, ah, no, no te asigo. Sí, pero yo me refiero a que hay gente supuestamente en cultura, en los municipios, que ayudan a la gente a postular estos proyectos y se los hacen en forma gratuita, tienen que hacerlo en forma gratuita a la gente para poder postular, ya que no saben cómo postular. Y saben que existen estos proyectos, pero no sé qué es el problema que los tranca. Acá a don Ricardo también le pasa lo mismo. Don Ricardo ha hablado con diputados, con senadores, con el alcalde y solamente se van en promesas, pero resulta que más allá no hay un apoyo real de decir, ¿sabes qué, compadre? Mira, yo te mandaré a alguien para que te haga el proyecto y tengáis, el próximo año tengáis tu bolsa andando o para que te postula una platita o acá hay una subvención para que tú mantengas o compres por último equipos sanitarios. Pero no existe. Sí, como te digo, desgraciadamente pasa eso. Sí, yo tengo la presentación de dos proyectos, pero al final me dicen, oye, ¿tienes tu fe de bautismo por ahí? ¿Por qué no me la conseguís? Entonces, muchas gracias, Víctor. Bueno, lo que yo te quería decir como para ir a lo mejor terminando ya, que tú te refirieras, si bien es cierto ya, tú no estuviste en Victoria, no seguiste en Victoria por razones de trabajo, qué sé yo, pero ¿qué es lo que le dirías tú a los victorienses que se han quejado siempre y que no tienen un museo? Justamente, si yo mismo he apoyado la iniciativa de que hagan un museo, fíjate que en Victoria hay una casa que no sé acaso es propiedad municipal, no sé, es una casa que ha servido de todo, con eso te lo digo, ha servido de todo. La casa de piedra. La casa de piedra. Fíjate que ese es el edificio ideal para un museo. A lo mejor no está en el centro de la ciudad, pero está en un lugar que donde ahora se puede acceder fácilmente. Antes no, porque aparte que era pura piedra, aparte que era tierra, barro, polvo, ahora no, ahora está todo pavimentado. Y ahora, si tú miras, ah, sí, está cerca del centro. Y esa casa sirvió de todo. Yo vivía como a tres cuadras de ahí en la población. Tiene su pasado. Tiene su fama, justamente. Yo le diría a los victoriense que no serán, fíjate que yo haría un llamado al alcalde, que tengo entendido era la utarino. Sí. Que se preocupe, que vea la posibilidad de formar, de formar un pequeño museo. Si no tiene por qué ser inmenso al tiro, no. Claro. Fíjate que yo empecé con una salita chiquitita y ya tengo media bodega. un museo se va nutriendo tal como decías tú en antes de también las donaciones que van haciendo los vecinos. De eso se trata de que todos aporten algo. Claro, sí. Fíjate que no cuesta nada. El vecino llega con una pieza y tú le pones ahí gentileza de familia tanto. Y cuando después vienen los familiares, ah, mira, mi tío regaló. Y tío dejó, claro. Algo que... Eso sirve. Algo que en los años 60 nosotros veíamos en el Museo de Angol, por ejemplo, en el Museo de Don Dilma en Pulo. Claro. Cuando estaba Don Dilma en vivo todavía él tenía algunas cosas, me acuerdo, las campanas bonitas que habían a préstamo, decías, de una familia angolina. Claro, así, fíjate que es bonito. yo tengo gratitud para Coyipulli en ese sentido. Aquí no había un, a ver, una cultura de museo. Cuando yo lo abrí por primera vez vinieron las autoridades, un choco, otro bonito, rico. Y pero, abierto, avisamos por la radio, hoy está abierto el museo, venían dos personas. Cuando de repente, ya no eran dos, eran cinco, eran diez, doce. Oye, no, no puede entrar todo el curso, porque como es chico, tiene que entrar de a diez. Claro, para irles explicando bien. Claro, y para poder explicarles por qué era esto, por qué era esto, otro. Yo tuve mucho apoyo un tiempo también de Subiabre, Adonis Subiabre, que escribió algo sobre el viaducto del Magiello. Él me regaló toda la fotografía. Él se consiguió la fotografía de la construcción del viaducto en el Museo Nacional, en la Biblioteca Nacional. Ya. Y me dijo, mira, Mario, estas son las originales y que te las dejo a ti. Yo. Así que las tenemos ahí todas y así, bueno, fueron llegando. Pero la idea mía fue hacer el Museo de la Radio. Porque tenemos más de 120 receptores de radio. Ah, sí, pues sí están ahí, sí están ahí. Entonces, dije yo, pero eso también cuenta una historia, va contando una historia. El Museo de la Radio. Después ya dije, no, tiene que ser de todo porque hemos conocido más o menos cuál ha sido tu trayectoria desde Victoria, Coyipulli, y cómo has ido escalando en algunas posiciones, digamos, de la cultura, del patrimonio que estás dejando. Porque al final todo esto queda un poco para la historia. El museo, por ejemplo, va representando a muchas personas, personajes del lugar. De todas maneras. Y son para las nuevas generaciones un motivo de orgullo y de poder ir superando esas fases en que ha estado viviendo la ciudad en tiempo en años pasados. Yo quería de nuevo felicitarte por el trabajo que has realizado y como decía, esto más que nada es para recordarle a Victoria que a lo mejor hay otros varios grandores en Victoria y no se han dado cuenta. Yo tengo entendido que hay una persona, no me recuerdo la opinión en este momento que por ahí por calle Mirafloris tendrían también un pequeño museo particular. De tal manera que hay que incentivarlo a él para que lo forme o lo done completo o con la municipalidad que lo haga la media. Claro, porque eso hay que buscar alguna medida porque un pueblo como Victoria no tiene mucho que entregar digamos cuando en el tiempo del verano si bien es cierto es una ciudad bonita agradable pero ¿qué es lo que hace la gente? ¿dónde se puede ir a entretener un momento siquiera? Y un museo le da eso aparte de darle el recuerdo recordar las familias de todo entonces viene mucha gente de otras partes a ver la ciudad y necesitan eso. Bueno no sé ¿qué más? Sí eso yo creo que sería recordar que que esto es un programa dedicado también a la cultura nosotros lo hacemos todo esto por por dejar algo digamos de patrimonio mi página es patrimonio historia que se yo tiene dos o tres cosas que que tocamos y más que nada acá en la región yo me he dedicado más que nada a hacer parte de la historia regional pero en pequeños digamos en pequeñas presentaciones en la página de pueblos de personas buscando rasgos históricos que están perdidos en diversos pliegues por ahí como a veces no están perdidos pero hay que darles un poco de de audiencia de de que la gente se entere de quiénes son los personajes que que han hecho parte de esta región el caballero también viene siendo como un patrimonio vivo histórico también ya que claro lo lógico que sí ha formado lo que es una radio que es un medio muy importante para desde los inicios y el diario y sobre todo ahora que están ya en la parte digital también ellos formándose así es claro bueno no sé las últimas palabras que nos quieras decir bueno yo quiero agradecer sinceramente a Héctor por esa gentileza que tuvo bueno agradecer también toda esta plataforma que está haciendo posible esta conexión y enviar un cordial el saludo de mi amigo Ricardo Candia que lo conozco de cuando yo en mis tiempos era cantante iba a cantar al altar él también lo hacía tengo entendido y bien enviarle un saludo a todos ustedes y agradecer la gentileza que han tenido de compartir esta inquietud que tengo de mejorar las cosas siempre y hacer las cosas también para dejar esa herencia esa historia de nuestros pueblos muchas gracias muy amables muy gentiles claro que te queden cuídense nombre de su museo cuál es su museo para que lo visite la gente la ubicación museo histórico museo histórico de Coyipulli radio viaducto la ubicación la calle está en 155 justamente junto a los estudios de la radio muy bien y la radio cuál es el nombre de la radio radio viaducto frecuencia modulada ¿qué número la encuentran? 101.9 ahí estamos entonces para visitar también a través de la página web la página también se llama viaducto radioviaducto.c ahí estamos entonces para visitar la página y aprovechar de visitar también el museo histórico que tienen allá en Coyipulli claro que sí ningún problema un gusto haber conversado contigo en estas circunstancias y bueno de repente por ahí pasaremos por Coyipulla a saludarnos y ahí pasan a su casa aquí a la radio nomás la radio está aquí mismo el museo bueno tú lo sabes yo sé ahí dónde está la radio así que no hay problema envíenos fotografías para poder ajustarla aquí a la entrevista y hacer el vuelto bueno listo chao chao gracias gracias por todo